Las actividades del gobernador de la provincia, líder Olaya Córdoba, en la semana anterior iniciaron el día domingo 12 de febrero con la llegada del presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, quien inició su agenda en Santo Domingo con un conversatorio en Majestad Televisión y posteriormente la visita a la familia Calle Cruz en la cooperativa Villa Florida. El día lunes 13 de febrero el gobernador de Santo Domingo de los Sáchilas junto a Rafael Correa Delgado, presidente de la República y más autoridades nacionales y provinciales recorrieron la construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE verificando el avance de construcción de la misma. Posteriormente, líder Olaya Córdoba, gobernador de la provincia, acompañó en su visita al presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, quien recorrió e inauguró el Instituto Superior Tecnológico Sáchila, que beneficiará a casi 3.000 estudiantes. sin talento humano se desertifica hasta el jardín más florido, eso es lo que ha pasado en América Latina. La verdadera riqueza de un país no es el petróleo, no es la minería, no es la tierra, no es el mar. Son ustedes, la gente, talento humano, jóvenes brillantes, innovadores. Declaro oficialmente inaugurado el Instituto Técnico Tecnológico Sáchila, que viva Santo Domingo. El día martes 14 de febrero, líder Olaya, representante del Ejecutivo en la provincia, asistió a la entrega de cocinas de inducción y kits de cocción entregados por la Corporación Nacional de Electricidad a los ganadores de la encuesta de satisfacción realizada por CENEL-EP. Luego acudió a la firma de convenios entre el Ministerio de Inclusión Económico-Social, MIES, con los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones públicas y privadas de la provincia, cuyo objetivo es atender y beneficiar a sectores vulnerables de Santo Domingo de los Sáchilas. Lo más importante para un gobierno democrático que piensa en el desarrollo y en la transformación de las sociedades, lo más importante es la gente, lo más importantes son las personas. Y por eso es que este gobierno ha diseñado en su política pública un conjunto de programas que buscan mecanismos de ayuda y generación de condiciones para un desarrollo integral de los niños, por ejemplo, pero también buscan articular un conjunto de actividades para atender a un sector de la población que lo ha dado todo, que entregó todo para el desarrollo y ese sector son los adultos, las personas mayores, las personas de la tercera edad. El jueves 16 de febrero el gobernador de la provincia, líder Olaya Córdoba, recibió la visita de la subsecretaria del Ministerio de Trabajo, Vanessa Roballo, y de los ex trabajadores de la hidroeléctrica Tuachi Pilatón, con quienes mantuvo una reunión para dar solución a su conflicto laboral. Ese mismo día el gobernador líder Olaya visitó el cantón La Concordia, en donde se efectuó la rueda de prensa y posteriormente la firma del convenio para realizar el alcantarillado sanitario y fluvial con un monto de 31 millones de dólares. Al evento asistieron también el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, el gerente del Banco de Desarrollo, Gonzalo Núñez, entre otros. Cabe resaltar que con esta firma de convenio el cantón La Concordia ejecutará este proyecto, que significa un avance del 87%, beneficiando a más de 80.000 habitantes. El día viernes 17 de febrero, el representante del Ejecutivo en la provincia recibió a habitantes del recinto La Unión del Tuachi, con quienes dialogó sobre la etapa invernal y el retorno del subcentro y unidad educativa al sector.